¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te olvides ¡Suscríbete! Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a decir sí ¿Todo me puedo dar nervioso si te veo? Pero eso no quiere decir que te deseo No te olvides Y en el proyecto estoy, si ahora es importante, si no valoras lo que soy Si el mundo ya está bien, ya no me preguntes más, después de ti